Estoy en un lugar muy especial, se trata de la Casa del Árbol en Baños, Ecuador, uno de los atractivos turísticos más impresionantes de este país. ¡Comenzamos! Muy temprano salí de Quito para trasladarme a Baños, un cantón ubicado a poco más de 3 horas de Quito. En este mágico destino rodeado por montañas, los viajeros pueden hacer diferentes actividades de aventura y naturaleza. Estamos llegando a Baños, específicamente a las oficinas de mis amigos de Team Adventures y ustedes pueden hacer diferentes actividades aquí. Chéquense nada más, tienen la opción de practicar rafting, canoing, que es lo que vamos a hacer, de ir a la selva, de hacer puenting, de visitar la famosa Casa del Árbol, de hacer una ruta en las cascadas y canopy. Y de las oficinas ya nos estamos trasladando a Chamana, que es el área de las cascadas en donde vamos a hacer las actividades. ¿Estoy bien, amigo? Sí. ¿Lo dije correctamente? Exactamente. ¿Cómo te llamas? Sí, mi nombre es alguien. ¡Estoy nerviosa! Llegando a Chamana, caminamos pocos metros y nos explicaron de qué se trataría la actividad y cómo le haríamos para descender una cascada a la que minutos después nos aproximamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Para sumar más adrenalina y cerrar con broche de oro, vendría otra prueba de fuego. Saltar desde una cascada de 50 metros de altura. Miren, al inicio tuve un poco de miedo, lo debo de confesar. No solo al inicio, también al final, cuando me aventé, sucede que tienes que dejarte fluir, dejarte llevar. Y cuando yo bajé la primera cascada, me dio un punto en el que me solté cuando estaba descendiendo y me empezó a caer mucha agua. Entonces, como que me asusté y fue como, ¿qué voy a hacer ahora? Y algo que también me fascinó fue al final, el salto de esta cascada de 50 metros de altura. Cuando me aventé al inicio tenía una cara muy parecida a la de mi video del Bungie. Si no han visto ese video, denle click aquí. Pero ya después también me dejé llevar, me calmé y estaba de verdad espectacular. Estuvo muy, muy chido. Ahorita ya regresamos de nuevo aquí a las oficinas de Team Adventure. Les recomiendo muchísimo que hagan el tour con ellos. Tienen unos guías súper certificados y conocen bien su chamba. Team Adventure está en el centro de baños. Aquí abajito les dejo todos los datos de contacto si ustedes quieren hacer estas mismas actividades y otras actividades más que tienen. Ahorita vamos a conocer el columpio del fin del mundo. Vámonos. Estoy a punto de probar un platillo típico de baños que se llama Jaguarlocro. Tiene menudo, papa, y chequen, de este lado parte del condimento que le ponen es para lo que nosotros sería la moronga. Ellos le dicen sangre, tal cual. Es sangre de res. Está rico. Está muy rico, señora. Felicidades. Subimos por las montañas de baños para conocer uno de los sitios que más deseaba. Un lugar que desde que vi en fotos me impactó al grado de soñarlo sin ni siquiera conocerlo. Se trata del columpio del fin del mundo que cuelga de una famosa casa del árbol. La casa del árbol tiene una historia muy peculiar. Resulta que alrededor del volcán Tungurahua hay muchos vigías. Personas que constantemente mandan alertas por cualquier manifestación que haga el volcán. Ya que es un volcán que se reactiva hasta tres veces al año y ha emitido algunas alertas de erupción. En este sitio, en este terreno en el que estamos y en donde está también el columpio del árbol, vive el señor Carlos Sánchez. Él es uno de los vigías que está más cerca del volcán. Imagínense que este sitio está a tres kilómetros del volcán y él se dedica todos los días a vigilarlo y a mandar cualquier alerta de amenaza. Para los turistas era muy atractivo venir a ver el volcán y observarlo tan de cerquita. El señor Carlos evidentemente hacía su chamba y un día se dio cuenta que los turistas de pronto se aburrían un poco. Entonces él decidió poner un columpio en la casa del árbol que tenía y que construyó. Después se dio cuenta que a la gente le encantaba y tomaron una fotografía que fue mandada a un concurso de National Geographic y fue ganadora. Después de que esa fotografía se hiciera súper popular, la gente quería venir y hoy es un lugar súper famoso con seis columpios. Bueno y como pueden ver atrás de mí son muchas las personas que se atreven a hacerlo. En realidad no es nada peligroso, es bastante seguro. El señor Carlos me invitó a pasar a su oficina y a enseñarme sus herramientas de trabajo. El primer columpio que hice era en una rama para que la gente no esté aburrida, sentada o acostada. Yo he decidido estar acá para desde aquí dar la alerta temprana y poder salvar vidas. Puede ser que a mí no me quede tiempo de salir, pero yo ya vivía. Así como el columpio de la casa del árbol están estos columpios y vean nada más la vista tan impresionante. Una vez que entren se pueden tomar fotografías y columpiarse en donde ustedes quieran. Y no teman porque todos los columpios están perfectamente bien asegurados. Tienen una línea de vida en medio, poleas en la parte de arriba y cada tres meses cambian las cuerdas. Aquí te sientas cómodamente, te pones el mosquetón y como les dije, está esta línea de vida y allá arriba hay poleas. Señor Carlos, gracias porque a usted se le ocurrió esta maravilla. ¡Gracias! ¡Gracias! Me encantó la experiencia, está súper divertido. Las fotografías que se van a tomar también les van a fascinar, a fascinar. Y una vez que te avientas, no sé, es una sensación de adrenalina súper bonita. Porque ves todo el paisaje y el panorama y además literal te avientas y ves parte del abismo. Me gustó mucho. Hay dos zonas en las que se pueden subir a un columpio. La Casa del Árbol es una y la Torre al Cielo es otra. Después de que el señor Carlos tuviera esta increíble idea, hay personas que han reproducido otros columpios alrededor. Estamos en un área en donde hay un columpio 360. Literalmente te volteas completito de cabeza y todo el rollo. ¿Estás lista? Les presento a Sonia, una viajera que me encontré en el camino y que al igual que yo, tiene una enorme pasión por recorrer el mundo. ¿Yo? ¿Sí, tú? ¿Y tú? Yo también, pero le voy después de ti para grabarte. ¡No te veas! ¡No te veas! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Ay! La aventura del columpio 360 de verdad es una locura. Sientes súper chido, se te va muchísima sangre a la cabeza Llega un punto que es como de ya para, para por favor Vean nada más además la vista tan impresionante que tenemos aquí atrás Este es otro columpio Este es un normal Este es normal Pero vuelas hasta 30 metros ¡Suscríbete al canal! Bajando del columpio al cielo encuentras un restaurante con el mismo nombre Donde preparan el famoso canelazo Una bebida típica de Ecuador que tiene aguardiente, azúcar y canela Salud con el famoso canelazo volcánico Vamos a probarlo y a ver qué tal Vean qué cute los colores Asemejando la erupción del volcán Además está bien calientito para el frío ¡Uy qué rico! ¡Ay! Está pegadorcísimo, ¿eh? ¡Salud chavos! Así cerramos este día La mañana del tercer día en Ecuador La disfruté en el hotel en el que me hospedé El Holiday Inn Express Quito Les voy a platicar mi triste historia con el ejercicio En serio que siempre me pongo como reto a hacer ejercicio Echarle muchas ganas Pero, mijitos, entre tantos viajes es muy complicado Pero, ya me hice la promesa que debo de tener una rutina definida Y es por eso que estoy aquí En el gym del hotel Que la verdad es que está bastante cool Voy a aprovechar esta bonita vista Y por lo menos esta media hora que me prometí Voy a darle a la escaladora y a la bicicleta Vean nada más ¡Qué bonita vista, eh! ¡Chequen esto! ¡Ay! ¡Casi me caigo! ¡Casi me caigo! Aquí sí dan muchas ganas de hacer ejercicio Ya me voy a picar, me voy a picar Ustedes me cuentan las apps, ¿eh, chavos? ¿Dónde los pondré? ¿Dónde los pondré? Terminamos Aquí en el hotel tienen un área En donde tuestan café Un café gourmet Que se llama Hidalgo Y no saben qué delicioso huele Vamos a ver todo el proceso Y ahorita lo vamos a probar ¡itolado! ¡ levar a barsalía! Juan... Y chequen nada más El café lo venden Y los huéspedes se lo pueden llevar Tanto en grano como molido Lo primero que hacen es Tostarlo, después lo dejan reposar Y finalmente lo meten A estas bolsas que están atrás de mí Para la venta También si ustedes quieren Lo pueden desayunar o tomar en su cafetería ¡Qué rico! Ahora sí, llegó la hora de la verdad Vamos a probar Neta, huele delicioso ¡Hiciste magia! ¡Está buenísimo! ¡Fue rico! ¡Delicioso! ¡Recomendable al 100%! Si se quedan en este hotel No duden No solo en llevarse Su bolsita de café Sino venir Sentarse en la cafetería Que además está bastante linda Y echarse un cafecito ¡Salud! Chavos, espero que hayan disfrutado de Ecuador Tanto como yo Ya lo saben Síganme en mis redes sociales En todas me encuentran Como arroba mariel de viaje Compartan este video Suscríbanse al canal Y denle like ¡Sale chavos! Cuídense mucho ¡Ahí se ven! ¡Suscríbete al canal!